De la noche a la mañana, los bomberos voluntarios de Tlacolula dejaron de prestar ayuda altruista a los más de 27 mil habitantes de ese municipio. La razón, el terreno que la Semarnat les facilitó para utilizarlo como campo de adiestramiento y base general, fue invadido y cercado por una organización civil. Recibimos una llamada de auxilio a las 8, 10, 8 y cuarto de la noche, donde un niño estaba sangrando de la cabeza porque se le cayó un tubo de una lona, que era su cumpleaños, y le abrió la cabeza. Entonces, cuando llegamos para sacar la unidad, nos topamos que estaba esta cerca perimetral de aquí. Pues como ustedes pueden ver, malla ciclónica, tubo galvanizado y están con cemento. Entonces, también cuando nos percatamos de que la unidad, la ambulancia está abierta, la puerta lateral, desconociendo si hace falta material, también el carro bomba no tiene la escalera, una escalera metálica, de aluminio propiamente. Los bomberos voluntarios no perciben salario alguno, prestan ese servicio por convicción. Somos voluntarios, nos hicimos, ahora sí que nos donaron la unidad de la ambulancia, que ahí dice, por parte de Chicago, el camión de bomberos que lo tenía una organización que es la hermandad del Rosario de aquí, de Tlacolula, y este, pues con eso hemos estado funcionando y con apoyos de que hemos ido a México a traer cascos, chaquetones. El carro tanque y una ambulancia con todo el equipo que tienen estas dos unidades, permanecen dentro del predio al que los bomberos no pueden acceder hasta en tanto no se resuelve el caso. Hoy en la mañana estuvimos con el Ministerio Público local o del Estado, el cual nos argumentaba que como es zona federal, porque le pertenece a Zagarpa o a Semarnat, que directamente tiene que ser la demanda puesta por ellos para poder sacar las unidades y ver qué es lo que hace falta. Desconozco su nombre real, cual sea, pero ellos se han estado apropiando de este vivero, o así conocido como vivero, es un parque recreativo, que desgraciadamente no es municipal, como le comenté, de Zagarpa o Semarnat. Entonces, ellos se han ido apropiando diciendo que ellos son los legítimos dueños. Mientras, los bomberos no podrán brindar auxilio a la ciudadanía, a pesar de tener en su jurisdicción la carretera más peligrosa del país. La unidad de bomberos nosotros la tenemos bien equipada. Tenemos un desfibrilador, tenemos camillas, tenemos collarines, chalecos de extracción, camilla pediátrica, carro camilla, tanques de oxígeno, extintores, camillas marinas. Por el accidentado que es la carretera de aquí, de este tramo que es de Mitla. Los bomberos voluntarios son indispensables para la población de Tlacolula y comunidades circunvecinas. Pues ahorita aparentemente son unos 27 mil habitantes ya aquí y por los fraccionamientos que ya se manejan, pues están aumentando más. Entonces, aparte de eso, nosotros cubrimos lo que son las poblaciones aledañas. Está San Bartolo, San Lucas, está Santana, Díaz Ordaz, Tlacochaguaya. O sea, todos esos lugares, San Juan Guelavía, todos esos lugares los cubrimos también nosotros. Son un grupo plenamente capacitado que ha logrado reunir equipo de gran utilidad como de rescate urbano, por ejemplo. Las donaciones les han llegado incluso de sus hermanos bomberos del Distrito Federal. Bomberos Tlacolula no es una institución que esté jugando a realizar actividades de rescate, es una institución seria, es una institución que cuenta con todo el equipo para brindar auxilio a quien más lo necesita. Hoy desafortunadamente están pasando por una situación que los tiene paralizados, no pueden ayudar a la gente. Nos han platicado que en una visita que hicieron al Distrito Federal, el cuerpo de bomberos de la capital del país les hizo entrega, les donó pues esas chamarras, estos chalecos que para ellos son sumamente importantes. En estas condiciones, pues son en las que están trabajando, dando servicio las 24 horas, los 365 días del año aquí en Tlacolula de Matamoros. Uno de los cascos también donados al personal de esta misma corporación en Tlacolula de Matamoros. Todo esto para ellos es sumamente indispensable, como indispensable es en este momento el terreno que ha sido prácticamente invadido y en donde les tienen ya prohibido retirar las unidades con las cuales prestan ayuda. La autoridad municipal busca una solución al tema, pues sabe de la importancia del trabajo de los bomberos voluntarios. Porque malamente en administraciones anteriores les habían otorgado bajo una sesión de cabildo una parte de ese espacio en comodato a nuestros amigos los bomberos, más sin encambio no hay un sustento legal en el sentido de que digamos que son los dueños. Hoy finalmente aparece una asociación civil de nombre, asociación civil por la niñez de Tlacolula, inclusive con un acta notarial que viene de Los Ángeles, California. Vecinos también de esta comunidad inician un proceso ante Zagarpa para la donación de esos terrenos y que se pueda utilizar para un parque recreativo. Desgraciadamente no concluyen en su última etapa, que es la escrituración. Esa etapa finalmente da como resultado que no hay dueño y nadie es dueño. Finalmente viene retrocediendo a que los verdaderos dueños es la parte federal y la parte estatal que finalmente es Zagarpa. Pero ¿qué ha pasado? Nos hemos acercado ante Zagarpa para que le pongan el interés y pueda definir exactamente qué vamos a hacer con estos terrenos para que no pase precisamente este conflicto. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de Isaac Antonio.